¡Muy buenas! ¡Estamos en la Catebral de los Leones, en el Estadio de San Mamet! Antes de nada, sepan que el Ame González estamos preparados. Lo que escuchan son dos imitadores. Ya lo ven, tenemos otro partido de la división rival. Este encuentro González promete. Tengo mucha, mucha hambre de fútbol, Manolo, y espero que tengamos un buen espectáculo para saciarme. ¡Ah, es peligroso! El balón cambia de dueño. Escuchemos a Antonio Ruiz, que nos va a hablar del equipo local. Empezamos bien, con Ederson en la portería. Por la defensa, con Virgil Bandic, James Salah, junto a Nama, ocupando. ¡Venga todos hacia adelante, como el de Alicante! ¡Onde las ha salido el tío! ¡Viva el baja! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! ¡Y que lo digan, que se han cogido completamente en frío, pero que no se cogía, que queda muchísimo!